miren don jeremia se hizo pastor hoy me voy a predicar la palabra yo me arrepiento de eso es que si los miramos negros es que así somos hijas somos negritos indios del campo nacidos bajo el polvo color humilde como mira unos chistes como les hago las patas que me lleven de la moto como unos chistes que sacan yo soy color humilde en el tiktok yo soy color humilde mira te va escondiendo la muchacha de aquí del pueblo es a la mayoría de gente le da pena es como que uno cuando uno esta grabando o salida sin video pero es que esto no es fácil una gran pena que da nosotros como vamos a hacer no que a usted no le gusta platicar ajá pues si pero pero es que el video es que mira a ver hablemos claro en los videos ya el video ya subido como que agarra otro talle no que no es que agarre noo mira vecina que el video se mira así bien sencillo parece que uno esta acostumbrado es que no eso nos da pena no que siento yo que estalo grabando y pasa gente da pena pero ya es que mira vos podes estar tranquila pero si alguien te pone una camere frente o alguien te esta grabando ya te ves incómoda si es verdad si yo ahorita estoy incómodo mira ahí van las andillas con todos los poderes con todos los poderes es por el cuchumbu ese volado es de sombra y por eso nos miramos negros no es que somos negritos hija pero es que me tiembla la mano trigueño jajaja estamos aqui con el hermano Jeremia vamos a hablar porque hoy dije que iba a ser pastor estamos a predicar mira ve esta la casa de un amigo si octavo de aqui no se mira ya salia ya? espera por aqui Jeremia igual a la vianita si como te pasa igual a la vianita? aqui ve facilito cuando cuando la gente la gente que no conoce quiere venir al cantón de nosotros facilito porque la vez pasada que don adrián llegó aqui dice que venia preguntando que le dijeron ah mira el delbillo esta allá donde esta un monton de basura cabal mira cabalito pero es que al moverlo mucho voy a atarantar la gente me extraña como dice martin? me extraña cliente me llega mira don adrián dice que venia preguntando por donde la entrada? porque quería llegar sin decirme quizás porque no me llamó y entró para allá y que le dijeron ahi poneste un poco de basura miren ve que barbaridad aqui como la gente se sienta a descansar pero esta el basurero y ahi dice no botar basura prohibido botar basura y es un de mas tira mira mira lo que esta allá jajaja la vianita un abanico un abanico mira lo que esta ahí queremos agradecer a a marta ventura allá en nueva york que nos ha hecho llegar una ayuda para rudy el muchacho que esta enfermo de los riñones asi es que esa es la la misión de hoy llegar donde rudy y hacer ver la ayuda que llevamos para el nuestros saludos a marta allá en nueva york que ha tenido la voluntad de de apoyar a rudy el muchacho que dimos que visitamos la vez pasada que tiene problemas en sus riñones asi es que nosotros hoy vamos a hacer ver cuanto es lo que mía marta le envia siguen llegando este o siguen habiendo personas de buena voluntad por aqui y pues este ya lo decíamos al inicio allá con cecilia que pues hay una persona en nueva york que manda una ayudita hoy para que se siga ayudando pues como me estoy realizando llevo mas en el control pero que no voy me grabo mas gracias a la persona a la persona que me han ayudado en este proyecto porque en realidad en realidad para que se llama miguel se gasta yo me siento contento agradecido con este que me va a llorar que me mata 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 aqui estan son 150 dólares que envia ella aqui se lo voy a meter en el favorecito para que lo guarde ahi esta ahi esta 150 dólares para que se siga ayudando marta ventura me estaba diciendo que pues creo que en la familia ellos han sufrido tambien situaciones asi por eso la gente como que se identifica y me dijo que queria apoyarle cuente los rodeos si quieres muchas gracias marta le agradezco ya me llego el dinero en mi mano dios le va a pagar muchas gracias muy bien que de nuestra parte pues agradecer a las personas que se estan uniendo para ayudar a rudy pues la verdad es que yo creo que toda aportacion para ustedes es importante verdad si claro que si depende mucho verdad y de igual manera tambien saludar a otras personas que miran el video que son conocidas verdad como una hija niña eda que ayer vino a visitarnos si y no me recuerdo como soy tan olvidada no me recuerdo el nombre de la muchacha que le mandaba una ayudita a el tambien y asi es que le doy las gracias a ella y muchas bendiciones vaya muy bien la idea es que que reciba ayuda no importa que si alguien tiene voluntad que lo ayuden rudy o lo ayudemos verdad nosotros con nuestro tiempo mas que todo verdad darnos tiempo para venir a entregarles esas ayudas y la gente que le manda dinerito pues que aparta algo de lo que tienen así es que yo creo que es una obra que cuenta mucho un saludo un saludo a las personas que nos ven por aquí rudy queda contento porque con eso él se sigue ayudando solamente agradecerle a ella Marta Ventura por la ayuda que le he mandado aquí a él le va a servir de mucho y también gracias a ella a todas las personas que le han apoyado aunque no sea por videos tal vez le han mandado ahí personalmente se les agradece porque lo necesita de verdad muchas cosas que no puede comer él y si come es poco lo que va a comer y el agua también igual si no tiene que tomar mucha agua aunque si sienta bastante fe pero no puede porque se inflama mucho pues recoge mucho líquido aquí te metes una bolsa de agua te haces lavado te haces lavado ahora me metieron 6 bolsas 6 bolsas si pero esa agua entra y la vuelven a retirar si te da media hora ah media hora ah para que te da que a tu vida y él me imagino que es incómodo si el padre ah martes y viernes este contento de estar aquí con la familia de Rudy este y contento Rudy lo agradecido también con Dios por darnos la oportunidad de volver a visitar a este muchacho y ayudarlo de alguna manera así es que un saludo a todas las personas que nos ven que nos apoyen en ver cada video y como resultado verdad el beneficio para personas como Rudy gracias a mi a Marta Ventura de Nueva York me dijo de que cuando hablamos que pues ella se identificaba con la familia y que pues sentía el deseo de ayudar a Rudy y inmediatamente pues lo hizo y nosotros estamos aquí cumpliendo con la misión de entregarle los 150 dólares a él que pues aquí sirven de mucho muchas gracias hay que Dios le paguen y a Marta y hay que le recompense verdad por ayudar a Rudy toda ayuda que se da con voluntad pues se recibe bendición gracias a ustedes también por venir a visitarme y a esas personas también que Dios toque sus corazones verdad si Dios les va a pagar de gran manera así es si pues estamos Cecilia lo dejamos hasta allí Rudy porque Rudy tiene que descansar él viene llegando de de hacerse su bemodial esto es lo que andamos nosotros así de hacerse su bemodial y va a salir mañana de nuevo ajá y mañana va de nuevo a una consulta la idea era que verdad nos va a dejar ver aquí los 150 así es que muchas gracias no se le olvide a las personas que ven los videos de de dejarnos su like ahí y que nos apoyen en ver los anuncios que aparecen en los videos porque pues si eso cuenta para nosotros si nos quieren comentar también compartir los videos y la idea pues de alguna manera servir ajá gracias a quienes nos ven saluditos nuevamente aquí contentos de ver ha ayudado a Rudy este día lo que va a ver que nos va a ver que nos va a ver